Hasta el próximo 26 de diciembre los adultos mayores que no hayan reclamado el subsidio pueden hacerlo en cualquiera de los 11 puntos que están habilitados para efectuar ese pago. La Secretaría de Desarrollo Económico y Social les hace un llamado a los adultos mayores del municipio de Barranca Bermeja para que se acerquen a hacer el cobro de los meses correspondientes a noviembre y diciembre, pagos que iniciaron desde el 1 de diciembre y vamos hasta el 26 del mismo mes. Contamos con 11 puntos habilitados, son puntos efectos distribuidos en los diferentes barrios de la ciudad, 12 en los corregimientos, los horarios son bastante extendidos, van desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde, inclusive hasta los fines de semana. Si no puede ir hasta alguno de estos puntos también tiene la siguiente opción. Sí, para aquellos adultos mayores que de pronto por su avanzada edad o enfermedad no pueden acercarse a realizar el cobro, pueden realizarlo a través de poder debidamente diligenciado ante notario público. Aquellos que definitivamente no cobren entrarán en proceso de bloqueo y posterior retiro del programa. Es importante que usted reclame el subsidio si no podría correr el riesgo de perderlo. Contamos con un listado de priorizados, una lista de espera de 2.300 adultos mayores, aquellos abuelitos que no hayan salido en el programa, los invitamos a que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo en el primer piso, hay tres funcionarios encargados de atenderlos, ahí les revisan y les miran en qué estado se encuentran. Desde el pasado 1 de diciembre se está pagando el subsidio del último mes de este año a los más de 2.000 adultos mayores que están beneficiados en esta ciudad.